Secuestro de drogas, armas y varios detenidos es el resultado de un amplio operativo que realizó la policía durante la madrugada en el partido de San Fernando. El cumplimiento básico es la interceptación de todas las personas que anden por el partido, en vehículos, motos y en el interior de los transportes públicos de pasajeros. Un operativo que comenzó temprano, ¿no? Comenzó temprano a las 5 de la mañana con un operativo de saturación de las villas de emergencia, el cual se va a seguir realizando por espacio indeterminado y a distintos horarios. La idea es darle seguridad a la gente del partido de San Fernando, como los demás partidos de la policía de la provincia de Buenos Aires, lo que abarca a todos los partidos en forma incesante, con el objeto de poder revertir la situación de inseguridad, que seguramente se va a revertir. Estamos trabajando en eso y vamos a seguir trabajando para el bienestar de la gente de San Fernando. Importante operativo policial en San Fernando. Participaron efectivos del comando local y también de la policía del ámbito de este distrito. Se allanaron distintos asentamientos y también, como en este caso, separaron colectivos, motos y automóviles para pedir documentos, revisar los colectivos en el marco de brindar mayor seguridad a la gente. ¿Cómo se implementa un operativo de esta magnitud teniendo en cuenta que ustedes aquí en San Fernando tienen un área bastante grande para cubrir? Sí, el partido se encuentra dividido en 13 zonas. Se utiliza un móvil del comando por zona para cubrir, más tres móviles más que se están utilizando para los distintos operativos. De prevención de motochorros, ilícito contra la propiedad y los vehículos. Ahora se amplió con el operativo de microomnibus. ¿Cuáles son los resultados habituales que ustedes ven en la calle cuando los realizan, en este lugar como en otras zonas del partido? Y la presencia policial, la gente opina, algunos es lo que están pidiendo, a otros medio les molesta, pero bueno, hay que hacerlo y está dando resultados positivos. Con secuestro de motos, detenciones de personas y secuestro de vehículos también. Y la función específica de la policía local es el caminante que involucra acercarse con la comunidad. Tenemos desplegados ya desde que arrancó la policía local, hace dos años prácticamente, acá en San Fernando, en diferentes centros comerciales, plazas, bueno, todo lo que implica que hubiera más gente, digamos, en la zona. ¿Cómo se realiza ese patrullaje, esa vigilancia? ¿En parejas, en barrios? Los otros los denominamos binomios, en pareja. En algunos casos también de a tres personas, de tres efectivos.